El artesano se dará lugar en la Plaza Mayor del 17 al 23 de abril. Es una celebración de la cultura, de la diversidad cultural que produce nuestro país. El artesano es protagonista. Las historias contenidas en la artesanía, que son el origen, son la cultura, son el pensamiento propio de cada región, es lo que le queremos dar realce. Es descubrir esas historias contenidas, esas narraciones ancestrales que expresan la región y la cultura de cada país. Tenemos 76 artesanos provenientes de diferentes etnias, representan a su vez alrededor de mil beneficiarios de artesanos que viven de la artesanía, de las etnias. 46 artesanos tradicionales, artesanos contemporáneos, joyeros, una expresión de moda. También la expresión de la artesanía contemporánea, porque también es parte de la expresión de la artesanía. La artesanía como diseño, y el diseño es el testimonio del momento histórico en el que vive la humanidad. Llevo 18 años trabajando este oficio, y hago parte, vengo representando la asociación de joyeros de Santa Fe de Antioquia. Esto que estoy haciendo en estos momentos se llama tejido espuma. Es un tejido tradicional de Santa Fe de Antioquia. Una señora llegó al taller en el año 2006, a invitarnos que si queríamos aprenderlo, porque ella lo sabía y ya se le iba a olvidar. Fuimos cuatro compañeros, y debido a la paciencia que requiere hacer este tejido, yo fui el que le saqué el tiempo. Pues en estos momentos yo soy el único que lo hago. Y es como una de las piezas de más reconocimiento por el tiempo que lleva hacer una gargantilla de esta. El trabajo es 100% hecho a mano, desde que fundimos el metal hasta que terminamos la pieza.